Usted es el que menos tiene que hablar, oiga. No, pero si yo igual te... Oiga, oiga. El que más bien le va. No. El que más bien le va de todos los animadores de la televisión. Mire, yo me levanto todos los días a las seis de la mañana y llego a mi casa a las nueve de la noche trabajando. Soy un obrero de las comunicaciones. Sí, y muy bien pagado. Igual tengo mi productora todo y tuve parado harto tiempo. Nadie, nadie me... Y pedimos ayuda, no nos ayudó nadie, le digo al tiro. Mira, pero lo importante de esto es que se están haciendo todos los esfuerzos para que en el mes de diciembre se puedan pagar este retiro del 10%. Yo espero de verdad de que nosotros logremos que no se aprueben una serie de indicaciones de las cuales pueden ser razonables, pero la verdad que yo... Es que si a usted le meten indicaciones, indicaciones van a dilatar la cosa, porque si eso es lo que estamos hablando. Si se le meten muchas indicaciones va a tener que volver. Si allá no hay acuerdo, vuelve para acá y empieza una... Y se saca postergar la discusión de algo que sí tiene los votos. Porque por muchas indicaciones que hayan, yo le quiero decir que en el Senado ya están los votos. Me extrañaría que no estuvieran. Ya fue abrumadora la, ¿cómo se llama la, digamos, el contundente, el resultado en la Cámara de Diputados y también lo va a hacer en el Senado. Si esta es una cuestión necesaria para la gente y el gobierno, ya que ahora en diciembre no va a entregar ningún beneficio especial para los chilenos, el gobierno tiene que pensar que en el mes de marzo... Ajá. Es que yo le quiero formular de nuevo, porque me han llegado hartas preguntas, ¿ah? ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, mayores de 50, que nuestra plata es 3 millones en la FAPE y no... y la vamos a retirar? Va a retirar ella, Jess Peele. Va a retirar los 3 millones. Cuando me jubile, lo único que me queda es el Pilar Solidario. El Estado, entonces, se me va a dar... ¿El Pilar Solidario ahora son 180 mil pesos? Subió ahora. 200... sí, subió ahora. Ya, voy a buscarlo. Ya. Esas personas que se quedan entonces con cero pesos en la FAPE, ¿deben aspirar solo al Pilar Solidario? ¿O será posible que ella tiene 50 años que, al menos en 10 años más, se reciba una pensión digna para vivir? Ya no podríamos decir ni siquiera la tasa de reemplazo. Digna para vivir. Diputado Fidel Espinosa, se une a nosotros la diputada Jimena Rincón, a nuestro público, la senadora Jimena Rincón, se tuvo que ir a una reunión, así que estamos con el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros. Y le planteo la pregunta que planteamos al principio de esto también. Aquellas personas que se quedan con cero pesos en su fondo individual y que se van a jubilar en 3, 4, 5, 10 años más, deben confiar de que el Estado chileno, luego de la reforma constitucional que está en ciernes, esperemos, debe confiar en que el Estado chileno, ya que no alcanza a cotizar individualmente demasiado tiempo, va a cubrir su jubilación. La gente necesita saber eso. Necesita, sí, a que el Estado tiene o no tiene el dinero, tiene o no tiene la voluntad, si eso va a ocurrir o no, porque yo he escuchado a muchísima gente que dice voy a retirar esto porque confío que el Estado que voy a tener, al menos mi pilar solidario. Fidel Espinosa. Sí, muy buenos días. Un gusto saludarlo a todos en el panel allá, desde Portomón, estamos desde Yanquibu, mejor dicho, en la provincia de Yanquibu, saludando con mucho canillo a todos ustedes. Mire, la verdad es que estamos, primero, satisfechos por la aprobación contundente que tuvo el segundo retiro, que es muy necesario porque la gente está sufriendo. Aquí tenemos en la región de los lagos comunas en cuarentena, Osono y Portomón y muchas comunas pequeñas como Río Negro, Frencia, Frutillar, Purranque, que han estado en cuarentena largas semanas y ya la gente está sufriendo muchísimo. Por lo tanto, este segundo retiro va a ser un alivio importante. Aquí se reactivó la economía como en el resto del país. Fíjense que no hay materiales de construcción porque la gente no se compró plasmas. La gente lo que hizo fue mejorar su calidad de vida, mejorando su casita, teniendo oportunidades de, con su dinero, que las AFP siempre creyeron que eran de ellas, están haciendo mejoras para su calidad de vida y eso se valora. Por lo tanto, ante la pregunta, yo le respondo lo siguiente. Yo igual tengo esa confianza, que si vamos a tener en Chile una nueva constitución, esa nueva constitución tiene que tener derechos garantizados en seguridad social para nuestros adultos mayores. No es posible que en Chile hayamos tenido que estar legislando hace unos días atrás un proyecto de ley como el que el diputado Marco Irabaca de Valdivia presentó, en el cual también me invitó a participar, para que los enfermos terminales puedan hacer uso de su plata de las AFP cuando se les declara una enfermedad terminal. Eso no es posible que ocurra en nuestro país, pero ocurre, porque las AFP son dueñas de tu dinero hasta el día que te mueres. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo plena confianza en que tenemos que tener un Estado, un país con mayor seguridad social y que eso tiene que solventarse y concretarse con un pilar solidario o mucho más fuerte que permita que estas personas que usted dice que van a quedar sin dinero porque tenían poco dinero en la AFP, dos, tres, cuatro millones de pesos, van a tener la posibilidad que el Estado les garantice una calidad de vida mejor incluso. Porque hay que decirlo, aquí hay gente en el sur de Chile que trabaja 40 o 50 años en el campo, por ejemplo, a los empleadores, agrícola. Y resulta que termina con jubilaciones bastante indignas también, pues 180 mil pesos, 100 mil pesos, y aquí las cuentas de la luz, el senador lo debe saber, las cuentas de la luz aquí son de 50 mil para arriba como promedio. Entonces, yo tengo plena confianza en que eso va a ser así, no hay que atemorizar a los chilenos, yo creo que el segundo retiro es responsable, ir más allá, creo que yo hay que pensarlo 10 mil veces, pero si este segundo era muy importante para enfrentar este periodo doloroso que está viviendo Chile y nuestras regiones del sur del país y de toda la nación con esta pandemia que ha sido y que se puede prolongar más allá de la mitad del otro año porque algunos ya están diciendo que el rebrote de Europa pudiese llegar a nuestro país recién en mayo del próximo año. Fidel, Iván, Hay una capa importante que va a recibir este segundo retiro antes de Navidad, dice el senador Moreira, si todo sale bien. Quedaron fuera 2 millones que ya no tienen nada. Primera pregunta, ¿qué pasa con ellos? Quedó trabada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados las rentas vitalicias. ¿Qué pasa con ellos? 650 mil personas de rentas vitalicias que en su mayoría siguen trabajando porque a la renta vitalicia le dan 2.10, 2.20, 2.30, 2.15, 2.40 y por lo general son profesores, son gente que después recibe esto y para pagar el arriendo, sus cositas así y para vivir tienen un segundo trabajo. Siguen haciendo clases, conserjería, etc. Entonces ahí la gente está muy disminuida y hay una serie de personas que no tenían plata en la AFP, ¿no es cierto? Y que se acaba el IFE. ¿Qué pasa con este sector? Con los de la renta vitalicia, con los que ya no tienen plata en la AFP y con los más vulnerables. ¿Qué pasa si ayer el diputado Ramírez nos informó algo que todavía no ha sido por nadie dicho oficialmente, sino que iba a seguir el IFE, pero hasta el momento se acaba el IFE, eso es lo oficial. ¿Qué va a pasar con esa gente, Iván? ¿Ustedes van a hablar con el gobierno? Nosotros hemos estado hablando con el gobierno para que presenten algunas alternativas. Y, como usted sabe, los fondos de las personas que tienen la renta vitalicia, la pensión vitalicia, son personas que le entregan sus fondos a una aseguradora, administradora que es la que se hace cargo y se compromete con ese cotizante a una pensión. Por lo tanto, ellos entregan sus recursos y quien asume el riesgo es la empresa privada. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente legal, no corresponde, no pueden sacar el 10%. Para esas personas, que son alrededor de 600.000, a mí me parece que el gobierno debiese buscar algún tipo de incentivo económico, como también para las regiones que hayan... Hay un proyecto de darle 500 lucas como el bono de clase media. Pero eso tiene que empujarlo el gobierno, porque es plata fiscal. Empujarlo el gobierno, como también buscarle una solución a aquellas personas que tampoco van a poder sacar su 10%, que son casi 2 millones de personas... Ya, pues, senador, esa era la pregunta. Usted está describiendo lo mismo que escribí yo. La pregunta es, ¿usted ha sabido, se ha contactado, ha conversado con el gobierno si de esto va a haber una ayuda o no? Ya se lo dije, es una cosa obvia. Lo que les dije en los últimos programas que hemos estado participando, es que lo que va a suceder es que no hay ninguna alternativa. ¿Por qué yo estoy votando a favor del 10%? Pero la gente necesita certeza, la gente que no va a agarrar el 10% necesita alguna certeza. Porque no hay otra alternativa. El gobierno no entregó ninguna alternativa. Por lo tanto, no pueden haber alternativas de último minuto cuando se va a votar este proyecto. Pero yo también quiero decir que aquí se dice, como lo ha señalado el diputado Espinosa, él habla de la miseria y de todo. Pero oiga, y da la sensación que como que la miseria y todos los males han sucedido con este gobierno. Y se olvidan de que todo este tema de las FP, todo este tema previsional en Chile fue apoyado, apoyado por los sucesivos gobiernos de la concertación. Y lo vuelvo a repetir. Ellos gobernaron 24 años. Ellos tuvieron 24 años. La mayoría es el acto. Pero Iván, no lleve el programa para la pelea de cachetá, el cachuchazo de payaso que estamos acostumbrados en todos los programas de televisión. Le estamos preguntando cómo va a llegar la ayuda a la gente que no tiene nada hoy día, Iván. Por favor. Y Fidel le va a contestar que usted... Y la cuestión del circo... Sí, porque ahí, cuando se sacan los trapitos del sol, ahí Fidel es que no se le puede... Por eso, Iván, por favor, avancemos con la ayuda a la gente. Y le podemos retocar que ustedes también, como muchas veces, finalmente en el tema de los cuoros, se opusieron a una reforma previsional durante Bachelet en el último tiempo. Bueno, pero lo importante es lo que le pregunta Juan. ¿Cómo que nos opusimos? No, a ver, es decir, hay diferencias. ¿Vamos a continuar solidario? Claro que se opusieron, pues. No nos opusimos. Y te quiero decir una cosa. O sea, cada vez que la izquierda, muchas veces en este canal, da su opinión, y cuando yo le voy a rebajar, yo no quiero discutir políticamente con el señor diputado. Lo que quiero decirle es que a uno también, que estos señores vienen ahora... Y le hago la pregunta para que aclaremos por su intermedio. A ver, ¿por qué la izquierda...? Yo he dicho que ustedes, la izquierda, lo que quiere es expropiar los fondos previsionales de los chilenos. Y quieren cambiar el sistema previsional en este país. Y hacerlo solidario con la plata ajena de todos los chilenos. ¿Por qué razón ustedes no quisieron aprobar la indicación para que los fondos previsionales, que son dueños todos los chilenos, por qué razón, que sean inembargables, inexpropiables? Deme una razón lógica para pensar distinto. Ya, que responda eso el diputado Espinosa. Yo no voy a caer en el juego de Don Iván. Porque Don Iván siempre pretende tratar de empatar situaciones. Yo le podría decir tantas cosas a él que defendió un régimen nefasto para Chile. Pero no voy a caer en eso. Porque lo que hoy día está esperando la gente es mirar para adelante. Es decir, ¿qué va a pasar con esos millones de chilenos que hoy día están sufriendo? Y desde ese punto de vista, mi preocupación está centrada, estimados panelistas, en eso. La verdad que hoy día hay gente que está sufriendo, y está sufriendo muchísimo. Pero no es un sufrimiento de ahora solamente por la pandemia, discúlpeme. Si lo de las pensiones indignas no es algo que hoy día y verdaderamente atraviesa una serie, ¿no es cierto?, de décadas. Porque ustedes no permitieron por años hacer reformas sustanciales. Es decir, la reforma previsional de la presidenta Bachelet en el 2007, ustedes se opusieron en muchos de sus aspectos. Eso no hay que olvidarlo. Pero yo no quiero retrotraerme hace 10 años atrás o 13 años atrás. Hay que mirar para adelante. Hay que preocuparse de esos chilenos que hoy día, por ejemplo, la gente que ustedes decían de renta vitalicia. No han recibido ni un beneficio, ni uno. Han quedado fuera de todo, por lo tanto hay que ayudarlos. Y no ayudarlos con un bono de 500 mil pesos solamente. Sino que tenemos que pensar, ¿por qué no, estimado senador? ¿Por qué no pensar en el gasto militar en Chile, que es obsceno? ¿Saben los chilenos cuánto se gasta en gasto militar en el país? No, porque cuando tú pides información te dicen que es seguridad nacional. Pero ahí están las peores licitaciones de este país, en donde se hacen los chanchullos más grandes, con recursos de todos los chilenos. Cambiamos aparataje militar, somos el país que más gasta en Latinoamérica. ¿Y por qué no nos invertimos en la gente? Pero Fidel, respecto a la pregunta de la expropiación, yo creo que la gente quiere saber. A ver, ¿hay riesgo de expropiación de los fondos individuales pensando en lo que pasó en Argentina hace unos años atrás, por ejemplo? O pensando quizás en lo que dice Moreira, de que no se quiso aprobar esa indicación. ¿Qué puede decir al respecto? Yo no me hago responsable de aquello, pero sí lo que quiero decir es que eso de hablar de expropiación es como las mentiras que decían que si ganaba la prueba. Poco menos que los que tenían más de dos propiedades en Chile iban a poder perder una propiedad si ganaba la prueba. La prueba ganó contundentemente, don Iván. Fue 80%. Los chilenos dijeron que queremos cambiar Chile, queremos que haya mayor seguridad social, queremos que tengamos un Estado mucho más solidario con los chilenos, queremos un Estado que ayude más a los adultos mayores que hoy día están desprotegidos. Eso fue lo que ganó el 25 de octubre, entonces no nos asustemos. Yo estoy porque la AFP tenga modificaciones sustanciales, yo no estoy por eliminarla en un 100%, pero sí que sea más justa, que no le digan que los chilenos viven hasta los 110 años, porque eso es una mentira. Un chileno no vive hasta los 110 años, tú lo sabes. Las expectativas habían crecido, pero el promedio de 85 o 90 años, eso permitiría que las jubilaciones sean mucho más dignas, por ejemplo, dentro de otras materias. No demonicemos, no atemoricemos, la campaña siempre de la derecha es meterle miedo a los chilenos, expropiaciones para allá, para acá. Yo no estoy por expropiar nada, estoy por construir un país más solidario y más justo. Cuando se habla de expropiar, ¿cree que es una campaña del terror? Claramente una campaña del terror, debiésemos estar preocupados, no de hacer esas campañas del terror. Antes de meterme a este panel, al cual agradezco que me hayan invitado un diputado de región, estaba hablando con gente de Gualegüe, que debía estar preocupado el senador, porque a ellos sí les quieren expropiar sus derechos en las aguas, por ejemplo, y este gobierno está permitiendo que ello ocurra, dejando a más de 1.800 familias en complejidades para el futuro de sus aguas, porque quieren hacer centrales de pasada, represa. Esos son los temas que hoy día tenemos que preocuparnos, preocuparnos los temas ciudadanos. Y hoy día hay chilenos que están sufriendo, don Iván, aunque usted no lo sepa mucho aquí en su región, que representa. Ya le vamos a dar la palabra a Iván. Iván, adelante. Oiga, mire, mire, yo no voy a entrar en esta polémica, mire, yo fui, yo fui uno de los parlamentarios que permitió que todos los chilenos tuvieran el primer 10%, y lo voy a hacer. Y la gente me conoce. Muy bien, lo felicité yo públicamente por eso. Yo, mire, yo sé que me voy a salir un poquitito, pero todos conocemos quién es usted, una persona mentirosa, porque es de mi propia región. Todos sabemos el tipo de persona que es. Entonces, aquí usted utiliza un lenguaje de todo esto cuando usted ha sido responsable de lo que ha pasado en Chile los últimos 20 y tantos años. Tú has dicho que este es un programa en el día de hoy, matinal, no para discutir, para ver. Sí, nosotros estamos avanzando, pero lo que uno no puede aceptar cuando llore este mismo proyecto, que vengan a mentir descaradamente en este programa. Segundo, ese 80% del apruebo, créame que nosotros lo escuchamos, pero no es un apruebo y un 80% que apoya a la izquierda y a su sector. Ya, son la 11 con 8 minutos, le vamos a tener que dar la palabra a Fidel Espinoza, vamos a tener que... Vamos a un corte, por favor, porque tenemos que ir a un corte y para alivianarlo, ánimo, Fidel va a poder contestar, pero hablemos de la gente que no recibe nada. Los dos representan a Puertomón, se los suplico, los dos representan a Puertomón. Puertomón se va a quedar sin IFE, está en cuarentena. La pregunta principal era, ¿cómo podemos lograr ayudar, colaborar con toda esa gente a través de las redes, y hacerle un llamado al gobierno, pedirle al ministro Briones que sea más claro y concreto? Esa es la pregunta, 11, 8 minutos, vamos al corte, volvemos. No voy a hacer caso, ¿no es cierto?, de lo que plantea el senador respecto a eso, porque eso es jugar con la inteligencia de la propia gente que él dice representar que es de nuestra región. O sea, si soy mentiroso, eso significaría que la gente...